Afortunadamente Aurelio logró llevar a su hija Rutil a tiempo al hospital. Allí la atendió Esteban y el hijo de la felina. Por otro lado Belén sedujo a su hijastro Rocco y lo distrajo sexualmente para después tirarlo por el balcón y así acabó con su vida. Luego el sopi le da la noticia a Aurelio de que Rutil logró librarla y que esta ya se encuentra fuera de peligro. Luego Aurelio, Ismael y todos sus hombres se dirigen a retirarse del lugar. Pero justo allí llega la marina encabezado por el faro y estos rodean a Aurelio y toda su gente. Rápidamente Aurelio y todos sus hombres se bajan de las trocas y este saca su celular y llama inmediatamente al presidente quien le recuerda el acuerdo que estos tienen. Y rápidamente el presidente le devuelve la llamada al faro y le dice que se retire y retire a todos sus hombres y deje ir a todos los que se encuentran allí sin detonar una sola bala. Mientras tanto en España el hijo de la mecha fue con el Lencho ya que este le había robado un dinero. Así que este lo sorprendió mientras este se encontraba dormido lo apuntó a la cabeza con su arma y le exigió que le devolviera el dinero. Lencho metió la mano a uno de los cajones para supuestamente entregarle el dinero pero este iba a sacar un arma para matarlo. Pero el hijo de mecha fue más rápido y le dio rápidamente un disparo en la pierna. Luego lo obligó a sacar su celular y a llamar a el cabo. Así que este logró llegar a un acuerdo con el cabo y Lencho ya no podrá hacerle nada y le toca devolverle el dinero. Mañana en el capítulo 8 nuevamente al faro tiene un operativo organizado. Pero esta vez este le pide la autorización al presidente para proceder a capturar a Ismael Casillas. A lo cual el presidente le da la autorización. Así que esta vez el operativo será en conjunto con la DEA. Una vez esto llegue en el lugar y allí le hacen una emboscada a Ismael allí se desatará una gran balacera. Y luego Aurelio se enterará y este nuevamente llamará al presidente. Déjame saber allí debajo en los comentarios. ¿Crees que el día de mañana si sea la captura de Ismael? ¿Crees que el presidente intervenga una vez más para que al faro y la DEA no capturen a Ismael? Los leo allí debajo en los comentarios.